Hola, muy buenas para los que no me conocen soy el mismísimo Dene José, el cual sube videos de Ben 10, etc he hecho este video porque realmente me ha gustado la idea ahora de poder subir videos sobre consolas, etc a mi me encanta mucho este tema de consolas más que subir videos de Ben 10 y me gustaría poder hacer unos pequeños videos informativos sobre lo que está pasando hoy en día con la tecnología hablaría realmente sobre consolas y videojuegos, eso es mi fuerte quizás de tablets iPhone, smartphone o alguna cosa que Samsung saque Samsung Galaxy que son geniales pero me gustaría que se que tuvieran un límite pero bueno no voy a entrar en detalles eso sí este es mi primer video el cual yo me muestro en cámara así que me gustaría su opinión si es que le gustaría que subiera más videos sobre esto ¿qué más podría agregar? bueno la verdad es que me pongo un poco nervioso al poder explicarles sobre esto ya que como digo es mi primer video pero a medida del tiempo yo voy mejorando así que eso ¿qué más? bueno la verdad para que no haya problemas con algunos usuarios sobre el tema que subiré más adelante para aclarar soy sonyer me gusta mucho lo que hace Sony pero no quita eso de que me critiquen así como que ah que tú eres fanboy y puras tonteras no eso no yo la verdad es que no quiero que me critiquen sobre eso porque la verdad a mi me gustan todas las consolas realmente considero que son grandes grandes consolas las empresas que están detrás de esas consolas son igualmente grandes bueno empresas más que nada ahora competidoras pero la verdad es eso este cualquier cosa que quieran consultarme sobre no sé sobre Nintendo Sony o Microsoft déjenlo escriban los comentarios aquí abajo y eso también quería agradecerle a las personas realmente que bueno ven este video agradecer a los a los dos mil suscriptores que tengo en este canal sé que no soy famoso por decirlo así o bien visto por algún video que haga yo mismo pero estoy agradecido realmente por eso también tengo 14 millones de reproducciones que para mi es harto en poco tiempo pero eso me gustaría me gustaría ayudarle a ustedes con cualquier cosa que ustedes necesiten sobre consolas sobre tecnología hablar por ejemplo especificaciones técnicas sobre no sé el cpu que ocupa el aparato o el gpu la ram etc eso a mi me encanta me fascina realmente así que eso comenten abajo y no sé que les gustaría que yo hablara bueno eso me despido cuídense y hasta otra no sé nada